Muy buenos días, el jueves 22 de diciembre, si te llamas Demetrio es tu santo y es el día mundial del termómetro. Por cierto, sé que te da un palo tremendo, ¿vale? Pero tienes que limpiar la nevera y el congelador, no lo puedes retrasar más. Por lo demás, si estás saliendo temprano de casa y ves borroso y poco, no te rayes, es niebla, hay bastante. Hoy a las 9 se celebra el sorteo extraordinario de Navidad y eso significa que las frases que más te dirán son no sé para qué juego si nunca me toca y lo importante es tener salud. Y si compraste un número compartido con más gente, yo te recomiendo quedar todos en el mismo sitio para ver el sorteo. No sea que toque y el que tiene el décimo desaparezca para siempre del país. Pues parecía majo, sí, parecía majo porque no tenía dinero y necesitaba que le compraras tú el bocata, Maribel. El Tribunal Constitucional ha vuelto a decir que no a lo de su renovación después de que el Senado presentara un recurso pensando que le dirían que sí. Si eres funcionario he leído que si conseguiste tu puesto por concurso podrás ser apartado si no haces bien tu curro. El que gestiona Estados Unidos quedó ayer con el que gestiona Ucrania y le ha dicho que le regaló unos misiles llamados Patriots para sus cosas y Papá Noel ha llamado diciendo eso en el trinero yo no lo meto, ¿eh? Porque si se me cae, armo la de Dios es Cristo. La luz estará hoy en 52 euros con 51 céntimos megavatio hora, así que yo creo que toca chupito y paja. Y si sacaste billetes de avión con la compañía Ernóstrum, llama antes de ir al aeropuerto porque han cancelado 78 vuelos entre hoy y mañana y cancelarán más entre los días 26, 27, 29 y 30 de diciembre. En fútbol femenino, Barça y Madrid volverán a enfrentarse en la semifinal de la Supercopa de España. La otra semifinal será entre el Real Sociedad y Sporting Huelva. En masculino, creo que esta noche tienes partidos de Copa del Rey y Nadal ha dicho que en abril jugará el Conde Godó de 2023. En cultura, si te gusta muchísimo cómo pintaba Sorolla en el Museo del Prado, aprovechando el centenario de su muerte, tienes una muestra de sus retratos, el Festival de Teatro Clásico de Almagro tiene nueva directora, Irene Pardo se llama, y al final no hay peli española compitiendo en los Oscars como mejor película extranjera. Y en música, si te molan los festivales tochos, Tomorrowland estará el año que viene en Brasil. En cosas del espacio, la NASA ha dicho que la misión de recoger datos en la superficie de Marte ya se ha terminado porque el módulo que tenían ha dejado de responder, se ha quedado sin pilas, y en Marte ahora hay un trasto de hierro que no vale para nada, allí como oxidándose. En videojuegos, Ubisoft pasará de forma gratuita los juegos de Google Stadia a PC a través de Ubisoft Connect. No sé lo que he dicho, no lo sé. Si no sabes qué comer, hazte unos tallarines con queso y panceta. La frase de hoy es, cuando juzgas, solo hablas de ti. Y poco más. Bueno, si te gustan las charlas que estoy teniendo en el podcast de Por si las voces vuelven, ya tienes disponible una que tuve con el cómico Daniel Fernández. Por cierto, las charlas harán vacaciones hasta Pasado Reyes, ¿vale? Y así también descanso un poco yo. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Y si juegas, suerte. Pero eso sí, mírame a los ojos. Te quiero. Eso lo has ganado ya.